Y bueno gente antes de empezar el video como ya es costumbre pues vamos a saludar Si no saludo tan seguido en los videos pues es porque recopilo todos los comentarios Recopilo a toda esa gente que pues comente a lo largo de ciertos videos Y pues ya llega un momento en un video random y nos los saludo Por si hay gente nueva en el canal que no sabe como es esta dinámica Así que bueno, un saludote para ¡Suscríbete! Gamer, Majestic, Youtube, Tutoriales, Cimeriano, Anime Bebo, Linmatrius Pro Perdón, no sé si pronuncio bien tu nombre A Bloom, a TheGrefg, a GokuPlay Bueno no es TheGrefg verdad pero es TheGrefg, no sé cómo funciona eso amigo, lo siento A GokuPlay, a Noel Gómez, a Stickdroid, a DomutrusGamer, a Juan, a Johan, perdón 854, a Francisco Castillo, a Prisilla, a Asprilla, a Kawini, a Felipe, Macana, a HarryGamer24, a LaBananaYouTube y a TroxLegend Muchas gracias por enviar su comentario, por apoyar, por darle like al video y por verlo Muchas gracias, un saludote para todos Ah, se me olvidó su video y también un saludo para Exowipe Muchas gracias por comentar Ok, así que bueno, y ahora sí pueden ver el video ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal gente del Mundo Mundial? Soy Eternamente Becho, sean bienvenidos a un mes canal y otra vez tenemos aquí a un ser de Mordor Por favor, salud Hola Pero ahí está la cámara retrasada Ah, Dios mío, ya lo habíamos ensayado y no funciona No funciona Como sea, estamos en Black Ops 3 para variar como siempre, ¿verdad? Pero, oh madre ¿Puedes quitar tu alarma de reloj? Estamos trabajando No puedo creerlo, no puedo trabajar así Bueno, bueno Pero bueno, estamos en una bien Abriendo suministros número 2 217 suministros tenemos, por ende son ¿Cuántos son? Vamos, calcula, ¿cuántos suministros son si cada uno vale 10? Ah, ahí tenemos 227 Eso lo definimos Son entre 10 ¿Qué sería? La calculadora Ah, madre mía Son 21 suministros Eso Hijo de puta, eh Tenemos 21 suministros Nos faltarían 8, 9, 10, 3 suministros 3 criptos para abrir 22 Pero Sobre esto Que sí Vamos Morado, morado Veo un morado No, claro en todo Estamos calentando Nos quedan 20 suministros Infierno para esta arma Que en mi vida la he usado Y ojos grandes la Esta calcomanía culera What the fuck Ahora sí que what the fuck Vamos con el segundo suministro Vamos Estamos tocando madera Tocando madera Legendaria Warwick Estaré bien Pero no ¿Sabes por qué? Porque es una variante de un arma pesada Y a mi las armas pesadas No me gustan A mí sí Ahora resulta Maldita sea Qué estúpido Cable Ok Y tenemos dinero en efectivo De la battery Money, money Money I'm gonna get my money Ok No money Vamos por el tercer suministro Por favor Algo épico Algo épico Claro Una ejecución Oro Tarjeta de visita Y tierra Ok Yo me voy Yo no puedo con esto Treyarch Por favor Vamos Cuarto suministro Vamos Vamos Tocando madera Tocando madera Nada La misma Pero ese ya me había tocado Infierno para el HBK Mira El infierno no está mal Pero por favor Hombre Otra cosa Algo épico Algo épico Por favor Algo morado Me cago Otra vez el infierno Ya me había sacado esa En la primera Habiendo suministros Tres veces Como tres veces Sacamos ese maldito Camuflaje Quinto Maldita sea Quedan 15 Azules Azul por favor Al menos Raro Idílico Ok Decente Pero madre mía Algo legendario Algo épico Es que de verdad Si sale algo épico Algo épico Que no es un accesorio Por favor La madre Esto Esto no No está Resultando A ver Maldito negro Asqueroso Mira le brillan los ojos Hijo de puta Pinche puto Y no tienes una mano Tienes una mano robótica ¿Por qué será? Por tantas pajas Que te haces Hijo de puta Vamos No tío Algo azul Mira Wow Luz solar Del HBK Oye Nada mal Tengo una vez aquí A ver A verlo No se ve nada mal Infierno No se ve mal con el infierno Y con la luz solar Madre Se ve Se ve bastante bien Bueno al menos Algo bonito Algo ok Algo ok Nos quedan trece Los suministros Entre más me la mamba Después me crece Y Tenemos Morado 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 Vamos Otra maldita Variante Este hijo de puta Ves 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 Me acabo de romper Toda la espalda Una vez Pero cada vez rápidos A ver Espérate Aquí tenemos la vez Per ¿Dónde está la vez Pero aquí está la vez Pero Caradores rápidos O sea No mames Esta es que te cagas Un poco Esta es que Voy a renunciar a esto Tantas horas de juego Para nada 12 Vamos Porque yo estuve Hermano Yo sé También estuve Cuando Maldita sea Esto no pasa Porque el último Son raro No Es que los raros No me fío de los raros A no ser que en el último parche Ya hubiera hecho Que los raros Tengan buenos De hecho Vamos El último que sea raro Ok El último Pero es que no sé No, no Este La tarjeta de visita Esta no está tan mal De como te digo Esta alucinación No me gusta No me gusta Un asco Vamos Nueve Nueve Es que te cagas No puedo con las variantes Este es el abriendo suministro De las variantes Me cago en tu mamá 3499 veces Puta Maldito Oh Veo 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 Marillo 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 ¿Qué no ves? Una épico De una maldita bazooka Yo para que quiero Una camuflaje De una bazooka La madre que me parió La madre que los parió todos Bueno Entonces Ya me había salido algo épico Tenemos Mira Tenemos esta épica De la faro Y no se ve nada Nada mal Pero Pero me dan Es que se me lo suena Tengo que dar Quiero No, no, no Es que voy a dar Me da un pollo Épico Para una maldita bazooka Y es que tengo más Tengo todavía Esta Pero esto que es Me cago en la puta Me cago en la puta Siete, siete Vamos Vegetta Ayúdame por favor Vegetta Este es el número de Vegetta Vegetta me tiene que dudar Eh Vegetta Eh Vegetta No eres el mejor youtuber Infierno para el malware Pues no está mal El cuchillo Pues en mi puta Había lo usado Y de rapes Mira se ve acá Los rocket league Ok Ok Seis He llegado A nada más Tener un camuflaje épico Y cosas legendarias Azul Ah Azul No Ni siquiera algo bueno Decente We Vita la pito Cinco Que por el culo te la inco Y pues vamos a ver Y la última tiene que ser raro No lo sé Sí la última Morado y azul Material Oh material para emblemas y pintura Mira Nada mal Un infierno para la Haymarket Otra La madre que me parió Un infierno ya Cuatro Sí el fierno está en todos lados Como satán Hasta en su puta casa Vamos Amarillo Ahí veo algo amarillo Algo amarillo Algo amarillo Algo amarillo No Raro idílico de la KN O sea Adiós Este hombre ya está que se va al dique Putos Putos todos Tenemos idílico O sea ¿Para qué quiero el idílico si tengo el oro? Madre mía Tres Tres suministros Esto está muy fuerte Esto es muy fuerte Así que Él quiere abrir un raro Pero yo no quiero Yo quiero abrir tres Así que Vamos a hacer un piedra, papel o tijera Dos de tres Quien gane Abre treinta Sí Dos de tres El que gane la segunda Sí Ok 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 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Bum! ¡Vamos, vamos! Piedra, papel o tijera ¡Aquí! Eje Piedra, papel o tijera ¡Bum! La mierda En el próximo capítulo Se llegó a doscientos suministros Digo ¡Vamos! Es que así Son cosas Son cosas legendarias Ok Pero hombre ¡Hombre! Es que me voy a dar un puto Tiene pena en este instante Veo algo morado ¡Infierno! ¡Infierno! Esto no se puede Infierno para todas ¡Pésil! Queda uno Ok Este sin ver Sin ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya ¡Qué pedo! Me voy a dar un tiro Te juro que me voy a dar un tiro El peor Abriendo suministros Una cosa épica Para una bazooka Primera vez en Youtube Primera vez en Youtube No me lo puedo creer 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 ¿Esto qué? Esto es lo que me he sacado Ok Mira aquí tenemos una Sepultero La madre que me parió Madre que me parió Muy buena burla Idiota Tenemos una para la Outrider Y ese Sepultero También Madre de Dios Tenemos esta que Uff Uff Me limpio las manos No Perfecto Para la battery Me dieron un millón de cosas Y nunca la he usado en mi vida La única forma de que ganen Es no jugar Uff Tiene un efectivo Bueno Ten mi dinero Ten mi puto dinero Maldición Maldición No puedo con esto ¿Qué hacemos? Pues si Nos tenemos que ir evidentemente Porque ya no hay nada Que abrir aquí Gente hasta aquí Está abriendo suministros Que fue una puta basura 200 más Madre de Dios Ok Cállate Ok No soy de humor Para esto Así que bueno Espero que se haya gustado Me lo regalaste Cumpleaños Me importa un carajo Que te lo hayas regalado Cumpleaños Muy bueno entonces Bueno Feater28 Y bye bye Primero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Gracias por ver el video.